Hola amigos de Youtube hoy les traigo Faze Yais para su P6. Lo que tienen que descargar son estos archivos WinRAR. Bueno yo todo se lo dejaré en los links. Estos son los links. Esperan 5 segundos y saltar publicidad. Los llevar a mediafire. Le dan a kiendawload. Dejar a este archivo WinRAR. Le dan clic derecho extraer aquí. Yo pausaré el video para que no se tarde XD. Ya que este extraído les dejará una carpeta. Esto es lo que tiene adentro XD. Son todas las fases de todos los jugadores. Esta carpeta de las fases las llevan a Kitserver GDB que está en ProEvolution Soxer 6. Yo no lo pongo porque ya lo tengo. Ahora sigue los Aids. O sea los peinados. Le dan clic derecho extraer aquí. Les saldrá esta carpeta. La ponen de nuevo en GDB que está en Kitserver ProEvolution Soxer 6. Ahora extraen el archivo WinRAR Konami. Les saldrá esta carpeta. La ponen en mis documentos y borran la otra carpeta Konami y ponen esa. Les dejaré un video para que vean. Adiós. El partner de las fases. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!